Muy buenas, melucines, ¿cómo les va? ¿Están bien? ¿Desayunaron bien? Arre, después de 20 años les traigo de nuevo este fantástico título llamado Un Titlet Goose Game. Y en el día de hoy, mi misión es repartir mi gansedad por toda la ciudad. No, es más, por todo el mundo. Bueno, señora, mientras usted se ocupa del pendejito, yo le atiendo el negocio. Usted tranquila. Oh, mirá, estoy en la tele, soy famosa. Mamá, salí en la tele. No, déjeme en paz, soy el primer ganso televisivo y usted te lo va a ardenar. Y me echó la vieja. Ya, 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 ya voy a volver, ya voy a volver. Ay, esto es como un mercado, qué piola. Boludo, ¿por qué las viejas me odian? Ah, me quiere barrer, me quiere barrer. Me tratan como basura. ¿Sabés qué? Me llevo los lentes. Ja, vos calladito, nene, no viste nada. ¿Qué? ¿Me vas a acusar? ¿Quieres que vuelva su at? Oh, Dios, la señora empujó al nene. Tengo la escoba, tengo el poder. Oh, le robé los lentes. Mirá, te los voy a lavar en esta hermosa agua de cloaca y te los voy a cambiar por estos. No, señora, basta, es por una buena causa. El nene le robó la señora, qué genial. Estoy mal influenciando a la juventud. A ver, voy a hacer las compras. Voy a llevar tomate. ¡Salí, mocoso, es mi tomate! ¿Quién te dio permiso de huir del canastito? Por favor, volví al canastito. Qué vieja insufrible, te juro. Ah, ahora me vas a agarrar a palo. ¡Qué agresividad! Si hubiera policía gansal, te denunciaría. Me falta un cepillo de diente, pero no lo encuentro. Señora, ¿dónde se metió el cepillo de diente? Ah, ya lo había puesto. Bien, qué boludo que soy. Tengo una pala y no temo usarla. ¿Querés la escoba? Te reto a conseguirla. Solo falta el shampoo. Ay, al fin, Dios mío. Encerrar a la tendera en el garaje. Vaya, vaya. Eso, sí, vení, dale. Oh, mi plan funciona. Soy una genia, pero una genia en mayúsculas. Genia. Así. Recorcholis. Y mirá, encontré estos walkie-talkies y quiero ver si funcionan. Efectivamente, sí funcionan. Le dio un infarto, boludo, no. Ok, vamos a seguir explorando esta hermosa vecindad. Creo que hayan una casa. Tranquilo, señor. Solo quiero jugar baseball. Nada, no puedo nada. ¿Sabés qué? Me llevo tu pipa. Voy a ser el primer ganso con Epoch. Ok, entonces así entro a la propiedad de la vecina. ¡No, mi gemelo! Esta señora lo tiene secuestrado. Oh, un corpiño. Yo solo quería confort de tal. Me encerró. No lo puedo abrir. Estoy pensando que a lo mejor mi gemelo le pasó lo mismo y por eso está acá. Tranquilo, Fito, yo te salvo. Sí, mi gemelo se llama Fito, ¿sabés? Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Sabés qué? Te voy a romper el cajón. Soy el ganso de Notre Dame. Boludo, ¿qué hago acá? Ah, ¿soy como mi gemelo? Soy un ganso modelo. Ah, soy un eleganso de verdad. Soy un eleganso, por fin. Anarquía. Anarquía. Boludo, ¿cómo hago para salir? Igual los gansos pueden volar. O sea, técnicamente yo debería poder volar por encima de esta reja. Me da a mí que el juego me está saboteando. Es la única explicación. Ah, uy, uy, moco, moco. Ah, pará, es como una rampa para salir. Ya entendí. Che, recién me doy cuenta de que la vieja esta tiene flores en el inodoro y en la bañera. Eh, señora, ¿está usted bien? Tipo, me tengo que preocupar. Sí, salí. No, este moño es mío. Me lo regalaron. No, moño. Boludo, mi moño, no me lo saques. Si llego a encontrar un encendedor, te voy a quemar la casa. Esto es como Hitman. La clave está en el sigilo. Tengo el jarrón. Tengo el jarrón. Toma, feliz cumpleaños. No, lo destruyó, boludo, no. Bardo, bardo, bardo. Bueno, mientras la señora le mete una demanda, yo me llevo el corpiño, porque así soy yo. Un jabón. Señora, ¿qué estuvo haciendo? Ya está, boludo, tengo el jabón. No me hace falta nada más. Estoy muy feliz. Voy a tener las plumas más lindas del barrio. Me voy a llevar esta media y... ¿Cómo me viste, boludo? Estoy a 20 metros. Je, je. Agarrala, por favor, dale. Me haces quedar mal. Bien, gracias. Pero dejá la media, boluda. Ya está, es por una buena causa. Es por hinchar la bola. Y me falta una zapatilla. Uf, tiene un olor a queso esto. Allá voy. Mire, un ganso que baila. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. No, tan cerca. Boludo, fui el primer ganso cerrajero. El primer ganso en ser arrestado por SWAT. Y el primer ganso que sabe lavar ropa. ¿Por qué nadie aprecia mis talentos? Soy un asco. Nada, ni el corpiño me dejan conservar. Me imagino lo que será este hombre jugando al PlayerUnknown's, boludo. Con esa puntería. ¡Otra vez! Imaginate el vecino que te devuelve un corpiño tuyo así, tipo, hola, buenas tardes. El señor está todo bien, re normal. Tipo, es raro cuando no me pasa. Solo lo quiero abanicar, señor, cálmese. El robo, perfecto. No lo puedo agarrar. Tu alpargata con olor a queso, ahora es mía. Jamás pensé que iba a decir eso, pero bueno. ¿Y ahora la otra? Ah, ¿era una misión? No tenés idea, boludo, te juro, yo solo quería joderlo. A lo mejor si lo dejo acá y la señora viste al busto, se va a inspirar, le va a agarrar creatividad. Qué genial que soy, boludo, este juego fue hecho para mí. Me encanta cuando el señor se da vuelta en plan, hija de puta. ¡Pateó la taza! ¡Maltrató tazal! No, no, no lo puedo agarrar. ¡No! Ay, boludo, qué mala suerte, que es difícil ser un ganso. ¡Dame el gorro, dámelo! Ah, ¿no le importa? Ya está, ya tiró la toalla, ya no quiere vivir más. Señora, tome el gorro, rápido. No será tonta usted, ¿no? Yo tratando de hacerle un regalo, con todo el amor. ¡Sí! Logré entrar. Solo me faltan los lentes. ¡Ay! ¡Ay! Me choco con todo. Parece fácil manejar al ganso, pero es más difícil de lo que parece. Para eso sonó mal. El ganso está como impactado, mirá. ¡Tengo un plan! ¡Vandalismo! ¡Vandalismo! ¡Sí! ¿Podría agarrar las tijeras? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Ahora soy invencible! O... Tal vez no. Ya casi llego. Ya casi llego. ¡Ay! ¡Me enganché! Es que soy un ganso muy chiquito. Necesito más lentejas. ¡Ay, Dios! ¡Me va a matar! ¡Corran! Boludo alto asesino. ¿Quién tira las tijeras así? ¡Dios! Otra más que pone carteles anti-ganso. ¡Racistas! Yo que soy tan buena. Mira, mientras ellos discuten, yo me voy a llevar este diario. Y... Mira, boludo. Te confieso que no sé cómo seguir. Creo que me perdí. A ver, creo que es por acá. Mira, me voy a llevar esta raqueta por si tengo que defenderme. ¡Por Narnia! ¡Y por Aslan! ¡Ay! ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Me echaron! ¡Y a mi raqueta! ¡Bueno! ¡Me alucines! Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón el video. Si les gustó... ¡Bye! ¡Bye!